¿Qué tal bandita? ¿Cómo están? Les voy a mostrar en esta oportunidad una breve entrevista que le hicimos a Isaac Feliu. Isaac Feliu es un referente del mundo trail en España, en Europa en realidad. Y aquellas personas acá de Argentina que les guste el off, que les guste también de todo lo relacionado con las motos de aventura, claramente lo tienen que conocer. Es el dueño de Twin Trail, ellos tienen un canal de YouTube también, donde hacen programas en vivo que se llama Twin Talks o Twin Talks, como les suelen decir. Y bueno, nos han entretenido muchísimo, a mí particularmente me han entretenido muchísimo por muchas horas hablando en ese vivo, en ese programa. A su vez hace bastantes reseñas en ese canal de YouTube también de motos. Y me pareció oportuno sumar sus opiniones a las entrevistas de Ejevideos. Así que vamos a la intro y arranquemos con el video. ¡Gracias! Ahora sí, ahora sí. Bueno, un placer, un placer estar contigo, Isaac. Ya lo estaba dando medio por, digo, bueno, capaz que hay algún inconveniente o algún problema. Porque he llegado tarde y luego tema técnico de clicar o no sé qué, no me salía, tengo que intentarlo, en fin, y aquí estoy. Muy bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. Un placer tenerte acá para poder conversar un ratito y poder hacerte algunas preguntas. Acá, como vos sabrás, va, quizás no lo sabés, yo te lo cuento. Bueno, vos te has hecho, digamos, bastante famoso a través del programa ese Twin Talks, como le dicen ustedes. Y, bueno, mucha gente de acá, del palo, que le gusta la moto aventura, que le gusta la mototrail. Nada, se hizo como un programa bastante visto, ¿no? Por esa gente. Y después, bueno, obviamente, cuando ustedes iniciaron con todo el tema de la competencia y demás, bueno, mucho más, ¿no? Porque yo particularmente seguí los dos Dakar muy de cerca y, bueno, nada, quería primero arrancar preguntándote, porque yo sé que vos, digamos, fue como que un día pateaste el tablero, pateaste el tacho y dijiste, se terminó, quiero hacer, quiero dedicarme a esto. Yo estoy más o menos no tan decidido como vos. Yo ya hace 27 años que trabajo en una empresa multinacional grande y me gusta mucho esto de la comunicación y el tema de las motos. Hace muchísimos años que ando en moto. Pero, bueno, por ahora lo mantengo como un hobby. Quizás en algún momento me anime. Hoy no me estoy animando. Así que, nada, me gustaría que nos cuentes, en realidad, a qué te dedicabas antes y cómo fue que arrancó esta idea de, nada, de patear todo y arrancar con Twin Trail. Yo, de hecho, soy motero tardío. Es decir, yo ahora tengo 45 años y hace menos de 20 que tengo carnet de moto. O sea, me saqué el carnet con 26. Guau. Cosa que es poco común. O sea, la gente que es muy motera, muy motera, es porque desde pequeño ya andaba en moto de niño, luego ya se compra la 49, en fin, y así ha hecho una evolución. Y yo soy de pueblo y en mi pueblo todos los chavales de mi edad tenían, no sé cómo es en Argentina, pero en España, ahora ya no, ha cambiado, pero antes, a los 14 años, ya podías llevar una 49, una motor dos tiempos, una 50, bueno, hasta los 16 que podías llevar la 125 y luego ya a los 18 te sacas el carnet de moto grande. Entonces yo, con 14 años, todos mis amigos andaban con la 49 y yo no tenía moto y como mucho me llevaban de paquete de un lado para otro aquí dentro del pueblo. Y luego ya me saqué el carnet de coche con 18 y anduve en coche hasta que en 26, aquí en Europa, con el carnet de coche puedes llevar una 125 de forma legal. Me compró una scooter de 125 para ir por Barcelona. Sería la 1, ¿no? Allá el carnet sería la 1 más o menos, una cosa así. Sería equivalente a la 1, pero legalmente, o sea, tú tienes carnet de coche y cuando ya hace tres años que lo tienes, te permite llevar lo mismo que con el A1, pero no tienes el A1. Es decir, si quieres llevar moto ya un poco más grande, tienes que sacarte el carnet completamente con la teórica, la práctica, etc. Entonces yo empecé con la 125 y me gustó tanto que dije, esto hay que sacar el carnet. Entonces me saqué el carnet y ya empecé. Entonces yo era el programa de informático. Lo que pasa es que lo de ser informático es lo mismo que lo de ser motero, que es, yo no tengo estudios, yo tengo la educación básica y de pequeño, con 10 años, programaba en casa con el ordenador y empecé a hacer cosas y entonces, después de estar trabajando en muchos sitios, dije, yo quiero ser informático. No quiero trabajar en fábricas, ni de paleta, ni de cosas. Entonces fui a pedir trabajo en una empresa de aquí al lado, que era de programación y de tal, y me hicieron una prueba, les gusté y me cogieron. Entonces, después de 20 años siendo informático, que era mi pasión y que me gustaba y que de hecho todavía hoy soy el informático de Twin Trial. O sea, que no me he quitado del todo de mi trabajo anterior, pero claro, cuando descubrí las motos y me empezó a gustar y gustar y gustar y cada vez más. De hecho, antes de fundar Twin Trial, yo fundé Muterus, que era una red social tipo Facebook. Hablamos del año 2008, o sea, que hacía mucho. Pero era una red social donde la gente, o sea, yo lo programé yo, la gente se podía conocer entre ellas, apuntarse a salidas, con Google Maps podías compartir rutas, etc. Y eso empecé a crecer, pero llegó la crisis del 2008, de la hipotecaria, que el mundo de la moto se fue también, o sea, se fundó el mundo de la moto. Y entonces yo seguí de informático, pero la pasión por las motos ya no se ha frenado nunca. Y en 2015 dije, yo ya no puedo más de informático, yo quiero dedicarme a lo que realmente me apasiona, de verdad, del todo, que es las motos. Y bueno, fundé Twin Trial y está a punto hace 10 años ya, o sea que... Una barbaridad. ¿Y arrancaste solo Twin Trial o en ese momento ya arrancaste con algún socio o algún compañero solo? Porque sí, sí, o sea, de hecho Twin Trial se ha convertido en algo mucho más grande de lo que yo. O sea, yo ya era informático y yo no me consideraba tan buen motero, o sea, yo lo que sabía hacer era informática. Entonces, creé Twin Trial, el inicio, como e-commerce, o sea, tienda online de productos de moto. Lo que pasa es que un e-commerce es un poco raro porque solo quería vender los productos que yo me compraría para mí. O sea, de hecho, todavía hoy Twin Trial no tenemos un abanico muy grande de cosas. y tengo, de marca de ropa, solo tengo una que es Klim y de barras de defensa solo llevo Outback Motor Tech. No, acá, no, no te asustes, no te asustes. Ah, vale, vale. Estoy mostrando justamente... No, 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 estoy mostrando justamente para que la gente pueda ver que, nada, que yo la página la recontra conozco, pero para que la gente pueda ver que, nada, es una cosa muy prolija, ¿no? Muy bien hecha. Sí, bueno, es un e-commerce, pero la selección de productos es como, oye, solo los productos que yo compraría y no quiero tener cinco trajes distintos y cada uno lo hizo lo que quiera, sino yo trabajo con Klim porque me parece que es lo que yo, de hecho, yo me compré Klim antes de fundar Twin Trial. Entonces, a raíz de allí, era una cosa, pues, primero muy pequeñita y yo no dejé de ser informático. Es decir, yo combinaba, porque esto era un e-commerce, tienda online, con lo cual, bueno, cuando entraba un pedido, pues, preparaba el pedido y lo mandaba y ya después de un año y poco de Twin Trial fue creciendo, llegué a un punto que dije, bueno, ahora sí que o me dedico a Twin Trial de verdad o no puede crecer más porque no tengo más tiempo libre y entonces fue cuando dejé de ser informático y me centré al 100% en eso y entonces, a raíz de allí, aparte de la tienda, también empecé a hacer cursos de conducción, de hecho, soy instructor certificado de BMW, como instructor of road y hacer algunos viajes, no tantos como una agencia de viajes de motos que hacen de por todo el mundo, sino los viajes de lo que a mí me gusta y me gusta compartir con la gente y aparte de la tienda, o sea, ahora hacemos tienda, cursos de conducción y viajes en moto. Bien, ¿los viajes en moto son más apuntados a gente, digamos, de conducción muy avanzada o soles dar cursos de, o soles dar viajes para personas que recién se están iniciando también en el mundo trail? Todos, en principio, todos los viajes están pensados siempre para cualquiera que tenga el mínimo de experiencia que es simplemente que haya venido a un curso y ya sepa un poco cómo hay que conducir una moto trail de pie, con el peso en los estribos, etcétera, etcétera. Y obviamente, contra mejor piloto eres, pues más puedes destinar a disfrutar del paisaje, que es lo que ofrezco, ¿no? O sea, subimos a Alpes y vamos a irles guapísimos. Claro, si tú estás liado con la conducción para no caerte, no puedes disfrutar tanto el paisaje. Pero no hacemos, o sea, todo lo que hacemos en moto se puede pasar con un coche sin tener que ser un coche preparado 4x4 porque son pistas relativamente fáciles. Y, cuidado, Twin Trail, el nombre que mucha gente cree que por si era África Twin, no, no, Twin Trail era porque yo me gustan las trail bicilíndricas, las trail grandes, maxi-trails. O sea, una moto de una CRF 300, aunque sea trail, para mí en carretera, pues te ha mucho. O sea, que no te estarían gustando mucho las Tiger, entonces. Bueno, las Tiger me gustan por concepto también, pero es verdad que los tres cilindros no me convencen. Me gustan más los bajos de los bicilíndricos. Pero eso es lo que, todos los tours que hacemos, todo lo que hacemos está pensado para poder hacer carretera y disfrutar en ella y luego campo y disfrutar en él. No hacemos solo off-road, que entonces ya sería para mí hacer enduro y ya una moto bicilíndrica no sería la adecuada. O sea, que el Twin Trail, en el nombre no engañamos, nos gustan las trails grandes y hacer lo que se puede hacer con una trail grande. Bueno, ahí tocaste un punto. A ver, ahí vamos a entrar a un punto que dijiste, me gustan las maxi-trails. Pero antes de entrar a eso, digo, ¿tu tienda hace envío internacional o solamente hace envío dentro de Europa? Claro, internacional para mí es dentro de Europa. ¿Por qué? No, bueno, está bien. Comunidad europea quizás para nosotros es más país, es un gran país. Pero, digamos, si alguien te compra de Latinoamérica, por ejemplo, o de América, o no haces envío. O sea, y no es porque no lo quiera hacer, porque de hecho, obviamente, yo quiero vender hasta la Luna y a Marte, donde haga falta. Pero los envíos son complicados y complejos cuando ya cruzas fronteras y tienes que pasar por aduanas y declarar cosas. Entonces, por simplicidad y facilidad de uso, en Europa yo puedo enviar... De hecho, fíjate una cosa, que esto no lo sabréis en Argentina, pero España tiene la península ibérica, la tierra firme. Luego tenemos las Islas Baleares, que están muy cerquita, y luego están las Islas Canarias, que están muy lejos. Pero también, teóricamente, es España. Pero hacer un envío a las Islas Canarias, allí tienen un IVA distinto, o sea, un impuesto distinto al que tenemos en Península, y para mí, técnicamente, es más complicado mandar a las Islas Canarias, que es España, que mandar a Francia o a Italia, o a Portugal o a Alemania. Porque es más fácil moverse dentro de Europa, que ya no hay... Como somos la Comunidad Económica Europea, ya no hay fronteras ni líos raros entre nosotros, que mandar fuera de... O sea, por ejemplo, ahora mandar a Inglaterra, antes lo hacía, ahora no lo hago. Porque hacía una cosa que cuesta 100 euros, y el gasto de envío y de aduana y tal, cuesta más que lo que me estás comprando. Entonces, no es operativo. Claro, claro, claro. Bueno, una lástima, porque la verdad que viendo los productos que tenés acá, nada, se sobreentiende que son todas cosas de extrema calidad, y que encima lo tenés dividido por motos. Y acá, lo que veo en motos, es como bien vos decís, ¿no? O sea, apuntás, o vos apuntás a, y lo he visto yo en el programa, ¿no? Eso no me lo contó nadie. Quizás ahora estás un poco más tranquilo, pero antes eras muy detractor de la moto chica, de la moto, este, de la moto de origen, no primera línea, y ahora como que está todo más complicado, ¿no? Acá me parece que en algún momento ¿cuánto va a faltar para que aparezca acá Bogué, CFMoto, ¿no? O sea, ¿tenés pensado eso en algún momento? Yo, yo te digo, no tengo Bogué y CFMoto aquí, porque, o sea, cuidado, a mí si tiene dos ruedas, ya me gusta, sea lo que sea, ¿vale? Obviamente me gustan más unas que otras, pero mira, de hecho, hoy me han dejado en el Tintrail una Bugue 900 DSX para que la podamos. Acá la tenemos, mira lo que es, es el mismo, dentro de muy poco vais a poder ver un videoblog mío probando esta moto y en el Toast vamos a hablar de ella, pero, ¿qué pasa? Estas marcas de origen no europeo ni americano, bueno, de hecho, las motos ni las americanas tampoco cuentan porque tienen Harley Davidson, y nada más. Japón y Europa en el mundo de la moto, sobre todo de la moto trail, hace muchos años que se pusieron en ello y entonces hay muchas marcas accesorias que fabrican piezas para estas motos. Para la Bugue, ahora mismo te puedes comprar lo que te vende Bugue o quizás una marca ha sacado algo para tal pero no es fácil encontrar accesorios para estas motos de la industria auxiliar y estoy seguro convencidísimo que esto va a ir cambiando lo que pasa que todavía es pronto para pero quizás dentro de 3, 4, 5 años ya serán tan vendidas que la industria auxiliar dirá ostras que si vendemos barras de defensa para la Bugue 900 venderemos muchas más que para la KTM 890 que ya no se vende tanto. Entonces yo cuando hay accesorios no tengo ningún problema en tenerlos pero de momento no los tengo no porque yo no los quiera sino porque es que no los hay. No, no. Pero lo que voy es que vos yo hace poquitito charlé con Joseph seguramente vos lo debes conocer Joseph de Motos por Mil también español y charlábamos con él justamente del mercado ¿no? y él lo que planteaba era de acá a 5 años todo va a cambiar ¿sí? A ver yo quiero entender si vos más o menos estás alineado a lo mismo y vas a empezar o estás pensando de que la calidad de las motos asiáticas por lo menos de las premium porque obviamente tienen una variedad gigantesca de marcas pero digo por lo menos de lo que es premium CFMoto Bugue van a ser motos de FIAR o son motos que quizás estarían dentro de qué sé yo del catálogo de motos que tendrías en tu garage Lo tengo claro es decir sí seguro porque al final lo de pensar que lo chino es malo porque es chino es como decir que pensar que lo español es malo porque es español y al final hay no sé cuántos millones de chinos y los hay buenos y los hay normales y los hay malos entonces pues China es un país muy pero que muy grande a la que todo el mundo le ha delegado la fabricación de cosas y eso ha hecho que arrancando desde más abajo han crecido muy rápido porque todo el mundo les ha transferido conocimiento les ha transferido técnicas de fabricación y técnicas de tal entonces tengo claro que al igual como hay motos europeas malas o sea que se han ido o sea se han ido a pique ya porque al final si no haces un producto bueno y duradero pues el tiempo al final te pone en tu lugar y al final solo han quedado como dijéramos las que trabajaban bien pues chinas hay muchas y hay algunas que son malas y que están destinadas a no bueno a no salir bien en un mercado exigente como sería el europeo o el americano pero quizás en la India y en el Congo y en Camerún pues sí que pueden funcionar porque son muy baratas pero aquí en Europa bueno en fin en el mundo occidental como dijéramos ya no nos basta cualquier cosa ya queremos un poco más entonces tengo claro que entre todas las marcas chinas pues las hay como por ejemplo Vogue que ya no es o sea Vogue ya no es una marca china que te hace un producto muy cutre y muy barato sino te hace una cosa que sin estar todavía a la altura de lo que puedes pedirle a una Ducati sí que está apuntando maneras muy claramente a que esta marca porque al final yo tengo un iPhone 15 un iPhone 15 que es el producto tope de gama de Apple y se fabrica en China es decir y como el iPhone 15 muchísimas cosas casi todo lo que estoy usando acá casi todo lo que estoy usando acá dice Made in China correcto o sea los chinos saben saben fabricar cosas buenas lo que pasa que un occidental cuando compra algo que sabe que está Made in China lo compra buscando que sea barato si fuera caro Vogue no vendería ninguna si esta moto en lugar de costar lo que cuesta en España 9.000 euros costara 17.000 euros que cuesta una Ducati no venderían ninguna porque entonces entre comprar una marca china que no conoces y una marca europea que lleva 40 años haciendo motos comprarían la europea pero la puerta de entrada es muy buena y de aquí tengo clarísimo que no sé si en 5 años en 2 o en 8 pero tengo muy claro que algunas marcas chinas van a sentar cátedra y van a ser la moto que se compre todo el mundo lo que pasa que cuando ya la compre todo el mundo ya no serán tan baratas seguramente ese es otro problema seguramente te van a comer también la marca ya con experiencia bueno lo que pasa siempre no o sea después te terminan trasladando eso al costo final de la moto pero la realidad mira yo estuve hace ayer o antes de ayer estuve el primer contacto que tuve con la 800 MT Explore y nada me asombró todo todo desde el display el radar trasero la calidad de las suspensiones me parece que están haciendo están logrando tener unos productos y aparte no nos tenemos que olvidar que China es socia de las principales marcas europeas por ejemplo CFMoto con KTM entonces ese motor que tiene puesto ahí es el motor de KTM o sea me parece que la experiencia lo que hicieron los chinos es achicar de una manera muy rápida ¿no? todo el paquete de experiencia que deberían haber tenido para llegar a hacer un producto como este y lo están logrando en muy poco tiempo pero pero bueno nada me gustaría por eso yo te decía en broma porque cuando yo comenté que iba a hablar con vos muchos me dijeron ah bueno Isaac es un detractor de todas las motos chiquitas es ultra premium y premium y maxi trail y digo bueno vamos a charlar sobre el tema o sea yo creo que en algún momento igual yo te he visto probar motos motos chicas cuando por ejemplo te asombró la Himalaya en su momento que ahora salió la 450 y esa me parece que va a ser un buen exponente creo que creo que nada me parece que tenemos que abrir un poco la cabeza y adaptarnos a lo que viene por otro lado hablando de las maxi trail yo te digo que no soy un detractor de las motos pequeñas ni mucho menos pero a mí Isaac Feliu le gusta mucho mucho pero que mucho la carretera el asfalto me gusta el campo también pero para hacer solo campo lo mejor es una moto de trial si quieres o una moto de enduro entonces me gusta mucho la carretera y por eso me gustan las trail porque permiten hacer carretera y campo y en carretera me gusta que la moto corra mucho o sea yo con la GS 1200 en las curvas tumbo hasta que toca la barra de defensa en las curvas es decir me gusta mucho ir rápido y me gusta mucho que cuando abro gas la moto se me quiera escapar que me tenga que agarrar fuerte entonces eso en mi experiencia en todas las motos que he probado y he probado muchísimas hasta que no tienen 120 125 caballos no empiezan a ser que me gustan mucho por como van en carretera y por eso no hay ninguna moto pequeña que tenga 100 caballos todas tienen pues 40 60 30 entonces por eso no es que sea de tractor es que si si me tengo que comprar es un gusto personal está bien es un gusto personal claramente igualmente para la tierra sabemos perfectamente que más de 100 caballos no va o sea que es más todas las las grandes las maxi trails cuando vos las pones en off road automáticamente achican la potencia creo que a 90 caballos si mal no recuerdo porque es casi es más creo que hasta 90 caballos es medio ridículo en la tierra pero 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 me parece que que si está bien lo que pasa que por lo menos lo que yo estoy notando en el mercado o en algunas marcas en particular quizás en Europa no se vea tanto porque es un poco más accesible no para todo el mundo pero es un poco más accesible poder comprar una moto más grande pero como que ahora mucha gente que tiene maxi trails está empezando a irse a una moto del medio si o sea a un 800 a un 700 porque son más chicas tienen prácticamente casi todo quizás si no tienen esos 120 caballos pero tienen unos 90 caballos tienen unos 80 caballos que te permite ir rápido igual pero cuando entras en la tierra son más ágiles que las chanchas maxi trails entonces al que le gusta un poquitito ambas cosas por igual yo creo que están empezando a bueno por algo tuvo tanto éxito el T7 o sea me parece que fue la que marcó el camino ciertamente a ver yo en mi forma de ver las cosas el mundo del trail entendido como trail de verdad que ahora sé que me voy a ganar muchos enemigos pero yo digo lo que pienso y a que no le guste pues que me lo disfruten porque sí que había una Yamaha XT500 sí vale pero el trail de verdad para mí empezó con la BMW R80GS el primer motorboxer con esa moto que te permitía ir por carretera e ir por campo más o menos a partes iguales entonces eso era un 800 luego de aquí se pasó a la R100 o sea 1000 luego se pasó a 1100 1150 1200 1250 y estamos ya en 1300 entonces KTM empezó con la 990 la 950 si quieres luego la 990 luego la 1090 1190 1290 y ya están hablando de la 1390 es decir la guerra entre marcas hace que cada vez tengamos más potencia y con lo cual también tenemos más peso entonces vamos subiendo vamos subiendo y llegó un momento en el que dejaba hueco para volver a empezar por abajo entonces de hecho BMW empezó con la 800 la primera gama media que sacó fue la F800GS ahora ya son 900 y dentro de poco sean 950 y dejará otro hueco para sacar otra 650 o sea que es como que la guerra por subir en prestaciones y potencia y características técnicas deja hueco para que entren por abajo y sin duda sin duda las Maxi Trail grandes de hoy en día la Bucati V4 la KTM 1290 la 1300 la Tiger 1200 también son motos que ya hay que tener muy buenas manos y ir muy tranquilo para sacarle algo de provecho en campo con lo cual toda esta gama media que ahora ya está copando el mercado la Aprilia la Yamaha Teneré la KTM 890 la Triumph Tiger 900 hay un montón de mercado la Vogue 900 que están en esa gama en la que tiene un peso más lógico y un comportamiento más lógico para funcionar razonablemente bien en campo o sea que sí ciertamente excelente bueno me deja más tranquilo que Isaac Feliu habló de Vogue y de CFMoto bien así que eso me deja tranquilo a ver hablando ya de la parte de 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 la competencia que es algo que realmente yo sé que le pusieron muchísima garra y que dejó muchas cicatrices en tanto en Twin Trail como en amigos como en grupo podemos dar por cerrada la etapa en Dakar ya Isaac después de todo lo que pasó o la tenés ahí todavía picando en la cabeza como algo que necesitas sí o sí y terminar de tildar no nunca nunca sabes se dice en España nunca digas de esa guano de veré es decir nunca sabes lo que va a llevar el futuro pero yo pero yo ahora mismo tengo más claro que nada en el mundo que la etapa del Dakar para mí está cerradísima y es triste que no he podido acabar ningún Dakar he hecho dos el primero no acabé porque tuve un grave accidente en la novena etapa y el segundo acabé porque tuvo un más grave todavía accidente mi compañero Charlie pero pero en fin estas dos cosas me han demostrado que hay cosas con las que no uno no está preparado para ciertas cosas y yo pues aunque me crea que soy el mejor piloto del mundo pues no estoy preparado para el Dakar y y y por lo tanto cierro página y y ya y la vida sigue y voy a hacer mil cosas más pero de hecho no solo el Dakar sino este hace una semana y media estaba corriendo el Gela Rally en Grecia que es una carrera que me gusta mucho que he corrido siete veces que he ganado dos y y y allí después de correr esta carrera ya anuncié y lo tengo claro que yo no voy a correr nunca más un rally ojo como te he dicho antes nunca digas a 9 veres o sea yo que sé si dentro de 5 años me sale una oportunidad y lo voy a hacer pero que a priori mi espíritu competitivo de rallies eh ha pasado página después de 10 años compitiendo que soy campeón de España también de rallies yo me he dedicado mucho a correr he corrido muchas cosas y es una página que después de de este último Dakar eh quería dar por cerrada y como que Algelas estaba apuntado para ir fui como último homenaje a a mi Charlie que que perdió la vida en el Dakar y y que con él había vivido muchas cosas muy bonitas en carreras y entonces bueno una forma de cerrar el capítulo para mí fue ir a Algelas y acabarlo ¿Carly era tu socio en tu emprendimiento en el emprendimiento de Twin Trail o era simplemente amigo que compartía momentos? era era socio era trabajador o sea Twin Trail es es mía bueno de mí de mi esposa y y Charlie entró a trabajar en Twin Trail hace bueno haría ahora 5 años creo y pero era amigo personal de antes de que de que yo fundara Twin Trail o sea hace muchos años que lo conozco y he vivido muchas aventuras con él en moto y empezó él a correr rallies en Algelas Rally porque yo le dije tienes que venir que esto es guapísimo y de allí luego le contraté para trabajar conmigo y al final fuimos al Dakar él lo acabó el que yo tuve el accidente él lo pudo acabar y y el segundo que fuimos pues acabó con él en fin bueno sí sí lamentablemente lo seguí muy de cerca la verdad que Charlie por lo menos era yo no lo conocía no tuve la suerte de conocerlo personalmente ni siquiera charlando pero sí era un tipo que por lo menos atrás de la cámara se hacía querer mucho ¿no? o sea es un tipo muy muy simpático así que es algo es una pérdida para los que no lo conocemos grande no me quiero imaginar para quienes realmente convivían con él este a diario Isaac yo de mi lado la realidad es que no tengo mucho más para para preguntarte sí agradecerte obviamente por el tiempo que nos has brindado me gustó lo de las preguntas de las motos chinas te lo repito porque eso va a tapar algunas bocas que no no olvidate vas a ver todo es Maxi Trail todo es KTM todo es BMW no muchachos ahora tiene una boge ahora voy a decir tiene un video que va a subir dentro de poco de un VG 900 de hecho que yo tengo o sea tengo mi canal de Youtube que hago mis tonterías y mis cosas y allí si se busca un poco yo probé la boge 300 rally y mi opinión en el video y la opinión que tengo de verdad es que la moto no iba nada mal teniendo en cuenta el precio que tenía claro no sé sé que en Argentina los precios de las motos son algo delirante pero aquí por 4.500 euros que el equivalente en una Honda CRF300 de origen tailandés vale 6.000 o sea en una CRF300 versus la Honda CRF300 vale un 30% menos y la moto la suspensión el motor todo iba francamente bien ojo por el precio que tiene cuidado si lo pones 7.000 euros dices ostras por 7.000 el motor no corre la suspensión no es la hostia pero claro cuando lo pones en valor el precio que tiene pues entonces empiezas a hablar bien o mal de las cosas si funcionan bien o mal en función del precio por ahí la Honda CB500X que no sé si llega a Sudamérica pero en Europa sí que está se vende como entre muchas comillas trail y no es una moto trail es una moto de carretera con pinta un poco de trail totalmente yo la critico porque se la compran pensando que van a poder hacer la vuelta al mundo y digo no esta moto no es para eso pero la Bogue 300 sí y la CFMoto tengo ganas de probar la 450 MT que también tiene un precio muy atractivo y es una bicilíndrica esa va a ser una bomba esa va a ser una bomba cuando la pruebe te diré hasta que no la pruebe siempre esa está llegando acá esa está llegando acá en breve también pero bueno obviamente a precios que son pues imagínate que ¿cuánto vale allá un 1300 GS? aquí mira yo tengo dos y me han costado 27 cada uno 27 mil cada uno arrancan acá desde 54 ya ¿qué te compras con 54 mil dólares allá? sí sí hombre un avión casi por eso pero esto esto es una o sea sé que tenéis este problema y que es un problema grave pero claro al final no sé si algún día se va a poder ganar porque al final son los aranceles no es o sea no es que BMW quiera forrarse con vosotros es que cuando o sea cuando importáis cosas hay unos costes de aranceles que ojo que tenéis mucha mano mucha mano empresarial acá también mucha acá hay mucho margen empresarial o sea más allá de los impuestos acá tenés les quieren ganar unos márgenes imposibles a las motos imposibles y ¿qué pasa? cuando no se venden de golpe las motos aparecen un 30% menos un 20% menos y vos decís ¿y ese 20% ¿dónde salió? ¿cómo hiciste para borrarlo? lo borraste porque lo tenías en el margen no es muy complicado esperemos que en algún momento esto cambie porque la verdad que acá andar en moto es carísimo esta moto que yo tengo atrás que es una de las que más me gusta por lo menos estéticamente nada es imposible de comprar imposible ronda los 30.000 dólares acá entonces nada por eso acá las motos de iniciación o motos de marcas alternativas de buenas calidades como Bogue como CFMoto nada se van a hacer muy fuertes porque van a entrar con precios quizás más acordes si bien más caros que en Europa pero más acordes así que nada ahí veremos qué es lo que ocurre pero si la probas antes el 450 que yo quiero ver ese comentario o sea yo de hecho a ver yo no me dedico a probar motos es decir que mi trabajo es la tienda los cursos los viajes pero probar motos siempre me ha gustado y al final pues venga y lo que pasa que he probado muchísimas motos de clientes que han venido oye de hecho la 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 que probé la estaba estrenando yo porque un cliente mío que se compró la moto la fue a buscar en furgoneta para traerme la twin trail para decirme mira la acabo de comprar pruébala y me cuentas qué tal va y es como hostia entonces probar una moto de un cliente para mí es reciente fácil me dejas la moto hago el recorrido que hago siempre que son 20 minutos y grabo mi opinión y ya pero probar una moto nueva dejada por la marca a nivel logístico tengo que ir a Barcelona a buscarla a traérmela para allá os tengo que dedicar 7-8 horas para hacer una cosa que en 20 minutos la podría hacer y por eso no pruebo muchas motos nuevas y la Vogue 900 la tengo en twin trail porque el importador de Vogue España que lo conozco y me sigue cuando hablo por internet como que dice bueno es que la Vogue claro la morcochina que tal me dijo oye te traigo la Vogue la pruebas y luego me cuentas qué te parece y por eso está en twin trail o sea que en fin yo pruebo todo lo que todo lo que se deja a mano yo lo pruebo excelente bueno voy a esperar ese vídeo cuando lo va a estar subiendo el de la Vogue el de la Vogue 900 pues a ver hoy estaba lloviendo y no pude probarla si no hoy la habría hecho mañana tengo un día un poco complicado pero igual o sea esta semana casi seguro que voy a probar la moto y como que mis views son 20 minutos me grabo con el móvil y ya está pues no hay dedición es muy fácil de hacer o sea que seguramente esta semana estará con la Vogue excelente bueno lo compartiremos ahí entonces en las redes porque acá todavía no llegó y hay muchísima ansiedad también por esa moto pues calculamos calculamos que por lo menos va a llegar a un precio aceptable así que bienvenida a la Vogue bueno Isaac nos quedan acá tengo el contador que me pone un poco nervioso de 5 minutos así que nada te quería agradecer por el tiempo olvídate fue espectacular la charla acá tenés en Latinoamérica un fiel servidor para lo que necesites aquí estaremos y bueno nada si en algún momento tenés pensado venir a Latinoamérica nada tenés mi teléfono tenés mi mail para lo que sea me contactás y bueno bienvenido a la Argentina que tendrías que venir acá a arreglar con BMW o algo para dar alguna charlita para dar alguna alguna tengo muchas o sea tengo muchas ganas de ir a Latinoamérica en general pero a Argentina en especial porque he tenido clientes que han venido a tours míos desde Argentina y tengo gente que ha ido allí de viaje y tengo claro Martín Solana lo conoces Martín Solana pues tengo clarísimo que Argentina es un destino espectacular para andar en moto en algunas zonas no todo pero es que Argentina es muy grande y tiene algunas zonas muy espectaculares aparte de que la pasión que le ponéis a las cosas sin duda es envidiable o sea que tengo claro que un día u otro no sé cuándo y no puedo poner fechas porque ya veremos pero un día u otro yo acabaré visitando Argentina para andar en moto y disfrutar de bueno ahí nos avisarás y ahí estaremos aunque sea te voy a pasar a buscar por el aeropuerto no sé vos me avisas dale te agradezco un montón por el tiempo Isaac a ti muchísimas gracias nos vemos gracias chau chau las hasta ahora las 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 Gracias por ver el video.